El ODS 4 defiende la educación de calidad como una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible. Scouts de España defiende la educación para el desarrollo sostenible como la mejor herramienta para promover una ciudadanía global que sea capaz de generar una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible. Por ello, cuenta con una estrategia que posiciona a la infancia y la juventud como agentes de cambio para la consecución de la Agenda 2030, gracias a la labor e implicación que estos tienen dentro de su comunidad.